Look at me, I know like them, queremos ser distintos You know nothing, y I'll do the same Escuchando Cypress Hill, Das FX Aunque con rap hispano fue con quien me cultive Que siempre fango, entrebao, entregao Se entregao a mis compadres y en el asfalto entrenao Me he drogao, he fumao y he rimao Los momentos que pasamos juntos no se cambian, son demasiados Ya tengo 20 y no he salido de mi isla Ojalá muera en mi casa, sea la misma En el alisal, el barrio que me vio crecer Las calles y el parque que me hizo rapper El barrio que me quiere, el barrio que me entiende La zona de la gente que lucha y trabaja siempre Hoy vuelvo a enloquecer, es otro día más en Santander La ciudad donde el niño se hizo Grammy Es clásico que un impala, poniendo raps en lo alto de la escala Más vida mala, me suda los cojones los que metas en la sala Ya es rico y pala, sueñas con el Valhalla Y no te vale con las alas Es que te adoro Red Bull, solo en mi bedroom ya no hago freeze Solo hits frescos, no me cuentes cuentos Que yo ya me desco, necto de la mierda que hace el gesto Más desfasado que Jordan Belfort, logo automata de Westworld Que linda hay tu pack en el West Coast, ves bro Si no lo eres porque intentas serlo Me follo a la base y tú te quedas en la friendzone No tenemos cash pero no sobra talento Que lleguen los millones es solo cuestión de tiempos Somos de la quinta, fin de los noventa Se lleva en la sangre, no hay tregua Mayoristas de frases, ¿te enteras? Maliaño Santander, sin pelos en la lengua Somos de la quinta, fin de los noventa Se lleva en la sangre, no hay tregua Mayoristas de frases, ¿te enteras? Maliaño Santander, sin pelos en la lengua Soy un texto extinto, pero me saco un cacho guapo Si lo pide el Víctor Atiendo al hip hop, en mi consulta hay ritmos Y son benignos, benignos Si queréis probar los big flows de King Kong Llevamos tiempo haciendo rap del bueno La lengua sin pelos, acuñando hipnos Yo en el trono sigo estando invicto Porque hago esto por mí, soy mi público Y me exijo tanto que mi autoestima a veces se fractura He tirado a la basura rimas por críticas duras Las que hacía mi conciencia pura Como temas de hate, grafos de Okuda Machacando en tu face como capela Sonido extinto, pero me saco un cacho guapo por mi Brodon Beat Con la vista puesta en la cima desde el high school Escribo rimas en mi notebook como Kira Chica, lo mismo soy historia Que la máscara de oxígeno en tu relación tóxica Traigo lógica en bandeja de plata Tienes carta blanca pa' aplicar mis metáforas Veo de lejos las faldas al lobo Pero nunca faltan bobos, oliéndolas Si es una pena, ¿pero qué le voy a hacer? Te pega demasiado mala mujer Mira a ver si me monto yo esa peli pa' follar Si las Barbies no me van, ¿para qué quiero ser Ken? Mira compi que no vengo de Brooklyn Y aún así rompo el beat sin videoclip con pompis Si me entreno un plan serio como Rocky Yo, rookie del año como Donchik Somos de la quinta, fin de los noventa Se lleva en la sangre y no hay tregua Mayoristas de frases, ¿te enteras? Maliaño Santander, sin pelos en la lengua Somos de la quinta, fin de los noventa Se lleva en la sangre y no hay tregua Mayoristas de frases, ¿te enteras? Maliaño Santander, sin pelos en la lengua Con la cabeza fría desde siempre, de ser un crío a ser un hombre y mi nombre por encima, ¿entiendes? El tiempo pasa a pasos contundentes y yo con hambre pa' seguir, cueste lo que cueste, no me complico Una vida tranquila como meta, lo veo cada vez más mito y me molesta Que no vivo de rentas, que traigo letras dentro pa' que aprendas Como Hans Nelson doy tema a tema, que pa' opinar hay que tener idea Se nos olvida, veo, y así nos va de hecho, medios como pienso pa' ganados Si piensas has perdido, qué triste tío, en que nos hemos convertido De ser humanos a ser simios, por lo menos tengo claro mi sitio Entre destrezas y pereza alivio, yo Tiene buena pinta la gente de mi quinta, escuchando rap en cinta las cosas son distintas No son lo que aparentan, a mí eso no me renta, fumando maíz como caramelos de menta Sienta y escucha, que la vida no está hecha para estar con excusas Escúchame y déjate llevar, eso hice yo y acabé en un bar de camarero de resaca Sin beberte una petaca, rubo es mi aca, no metas la pata